Diálogo Abierto Esta semana ha sido una semana bastante movida en el ámbito regional para el Estado Lara debido a que el día de ayer se juramentó la nueva alcaldesa de Barquisimeto, la concejal Teresa Linares. En este sentido, la concejal indicó en la instalación el día de ayer que su primera gestión será recuperar la limpieza en la entidad, esto ante la tala de árboles que se ha venido llevando en todos estos días de protestas en la entidad larense. Estas fueron palabras de la concejal Teresa Linares, nosotros vamos a escucharlas en la instalación y su juramentación el día de ayer ante la alcaldía del municipio de Iribarren. Los daños que han generado las protestas opositoras en la entidad larense, la alcaldesa de Iribarren, Teresa Linares, anunció que su primera gestión como mandataria municipal será la limpieza de las calles y avenidas de Barquisimeto. Destacó que las mismas serán llevadas a cabo por una comisión. Estoy cumpliendo un mandato del Tribunal Supremo de Justicia y aquí está, parada ante ustedes. Ustedes serán los que no me van a juzgar si no trabajan bien. Así que pueblo, ustedes son el más testigo. Yo quiero decirles que hoy tenemos una tarea, la primera tarea es limpiar la ciudad. Tenemos que limpiar, ya he dado instrucciones para que ya cambiezamos en el combate. Mañana a primera hora, con el Senado Comunal de la Comuna, el clató bajo un niño. Vamos a llamarlo para que sacamos el combate a limpiar. No permitiremos más violencia aquí en el municipio. Serán seleccionados aquellos que debemos acompañar a nuestros pueblos. Así, vuelvo con ustedes, camaradas. Aquí tenemos que sembrar árboles porque fueron tumbados todos los árboles. Tenemos muchas tareas, tenemos muchas cosas que hacer. Cabe destacar que este martes se llevó a cabo la juramentación de la primera autoridad de Iribarren, Teresa Linares, y la presidenta de la Cámara Municipal, Esther Camacho. Esto luego de que el pasado viernes el Tribunal Supremo de Justicia dictara privativa de libertad a Alfredo Ramos por no garantizar el orden público de la ciudad. María Angel Colmenares, Noticias Barquisimeto. Bien, escuchamos palabras de la concejal Teresa Linares, que ahora es la nueva alcaldesa del municipio de Iribarren. Ante su juramentación el día de ayer, bueno, esta indicaba que su primera gestión será la limpieza del municipio. Esto ante la tala de árboles que se ha llevado en estos días de protesta. Recordemos que la juramentación de la concejal Teresa fue bastante polémica debido a que muchas personas de la banca opositora rechazan esto. Por lo menos ayer en diálogo abierto tuvimos al director general de la alcaldía del municipio de Iribarren en la gestión de Alfredo Ramos, Diego Mendoza, quien indicaba que, bueno, Teresa está usurpando el puesto del anterior alcalde y también indicaba que esta juramentación es de manera ilegal. Por otra parte, Esther Camacho, la presidenta de la Cámara Municipal de Iribarren, manifestó que darán inicio a las discusiones y ordenanzas en todo el municipio de Iribarren. Esto debido a los problemas que venía trayendo ya el alcalde Alfredo Ramos. Escuchemos palabras de la presidenta Esther Camacho. Este martes se llevó a cabo la juramentación como presidenta de la Cámara Municipal a Esther Camacho. Aseguró que dará inicio a las discusiones de ordenanza para establecer el orden en la ciudad. Vamos a trabajar con toda la ordenanza porque para eso nos eligió el pueblo. Estaremos en la calle apoyando a la alcaldesa Teresa Linares, también como un solo equipo, Consejo Municipal, Alcaldía Bolivariana de Iribarren, donde somos un solo equipo para acabar con esa barricada, para acabar con este paro de transporte. Y si hay que meter preso a Ericileta, tenemos que meterlo preso porque ya llegó, que el pueblo sufra. Cometo que yo como la presidenta del Consejo Municipal, daré todo por el todo para el bienestar de este pueblo que fue el que nos eligió. Cartamos una parte de Barquisimeto, esta en mano de la revolución, en el gran pueblo patriótico que somos uno solo. Somos ocho concejales revolucionarios, tanto del PSU como del gran pueblo patriótico, PPT y el PSB. Asimismo manifestó que en conjunto con la alcaldesa Teresa Linares comenzarán con la limpieza de Barquisimeto. María Ángel Colmenares, Noticias Barquisimeto. Bien, escuchamos palabras de la nueva presidenta de la Cámara Municipal, ella es Esther Camacho, quien decía que trabajará en conjunto con la nueva alcaldesa del municipio de Iribarren para trabajar en todo lo que será la limpieza en la entidad. Por otra parte, el concejal Jesús Superlano indicó que este también trabajará en conjunto con la nueva alcaldesa y pedirán dos peticiones en especial. Vamos a escuchar palabras de Jesús Superlano. El concejal del municipio de Iribarren, Jesús Superlano, expresó que entre las propuestas que entregarán a la nueva alcaldesa Teresa Linares se encuentra en crear una comisión humanitaria, esto ante las muertes que se han registrado en la entidad delarense. Asimismo, como una comisión que evaluará los daños que se han generado en Barquisimeto. La propuesta que le vamos a hacer a la alcaldesa, uno, es nombrar una comisión humanitaria para evaluar las pérdidas humanas que se han hecho, que se han establecido en el municipio. Y la propuesta número dos es una propuesta de una comisión evaluadora, una comisión que evalúe los daños materiales, las pérdidas materiales, en el tema de lo que tiene que ver las avenidas, las calles, las instituciones públicas y privadas que han sido quemadas, que han sido acabadas y por supuesto en el tema humano, en el tema del ecocidio. Por otra parte, rechazó la propuesta de designar a Vladimir Silva como presidente de Mica. Es una propuesta que hay del señor ingeniero Vladimir Silva. Nosotros con mucha responsabilidad la rechazamos rotundamente. ¿Por qué? Porque bueno, ya tiene, ya ha pasado por otras responsabilidades y no creemos y estamos convencidos que no lo hizo bien del todo. ¿Por qué? Porque hay personas que se vienen quejando, hay personas que fueron maltratadas y sobre todo eso nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a permitir que en esta alcaldía ocupe encargo personas netamente comprometidas con el municipio. Estamos discutiendo. Como primer vicepresidente de la Cámara Municipal estamos en desacuerdo. Habrán otros nombres que vamos a anunciar. Por ejemplo, nosotros vemos con muy buenos ojos al ingeniero Fruto Vivas. Creo que puede hacer un papel importante dentro de este municipio y nos puede ayudar. Ante esa situación nosotros estamos planteando, haciendo propuestas, discutiendo y no es un tema de cargos, no es un tema de cargos, es un tema de responsabilidad revolucionaria que queremos que esta alcaldía de verdad la gobierne, los y las revolucionarias que quieran al municipio. Finalmente manifestó que hasta la fecha no han realizado una reunión con el anterior tren ejecutivo de la alcaldía de Iribarren. Sin embargo, aseguró que continuarán realizando nuevas propuestas a la primera autoridad del municipio para levantar la ciudad de Barquisimeto. Marengel Colmenares, Noticias Barquisimeto. Bien, escuchamos palabras del concejal por el Partido Patria para Todos en el municipio de Iribarren, Jesús Superlano, quien indicaba que este trabajará en conjunto con la nueva autoridad de la entidad, quien es Teresa Linares, que se juramentó el día de ayer. En este sentido, nosotros ingresaremos a la página Noticias Barquisimeto en los portales, debido a que en el mismo tema de la destitución del alcalde Alfredo Ramos, el Tribunal Supremo de Justicia citó para este viernes al alcalde José Barreras. La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fijó para el próximo día viernes la audiencia del alcalde José Antonio Barreras del municipio Palavecino del Estado Lara. Asimismo, la sala negó la solicitud de diferimiento realizada por el alcalde del municipio Libertador de Mérida, Carlos García Odón, y la mantiene para mañana miércoles 2 de agosto a las 10 de la mañana. En este sentido, los alcaldes ya habían tenido una sentencia para parar y detener las protestas en la entidad larense, estos en los municipios Iribarren y Palavecino. En otros temas, la alcaldía de Iribarren inició la remoción de escombros en Barquisimeto. Recuerden que estamos en la página Noticias Barquisimeto. La alcaldía del municipio Iribarren del Estado Lara inició este miércoles la remoción de escombros de las calles y avenidas de la capital de la entidad larense. El operativo encabezado por la nueva alcaldesa Teresa Linares se inició en la calle 30 con carrera 29 de Barquisimeto para luego continuar con las principales vías de la ciudad. Linares fue juramentada este martes como nueva alcaldesa de la ciudad en sustitución del alcalde Alfredo Ramos, que cumple una condena de 15 meses de prisión por destacar decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que ordenaba garantizar el libre tránsito tras cuatro meses de manifestaciones violentas en la ciudad de centro-occidente del país. Aquí venimos a trabajar todos. Aseveró la Burgomaestra, quien precisó que juntos con los organismos municipales participará en este operativo integrante de comunidades de Barquisimeto. Entonces, destacó este martes en nota de prensa. Recordemos que, bueno, Teresa Linares es la nueva alcaldesa de Barquisimeto y está hecho mucho énfasis en que su primera gestión será la limpieza de el municipio Iribarren como tal, detener la tala de árboles y, bueno, esta será la gestión de la alcaldesa. Entre otros temas, el centro de salud en Lara están abarrotados por la vacuna BCG. Recordemos que ya en la entidad larense, en días pasados, esta vacuna estaba escasa y el día de ayer llegaron las vacunas BCG a los distintos centros de salud en el estado Lara. Como se esperaba, llegó la vacuna BCG y los padres se agolparon en el centro de salud. Desde la madrugada de este martes, durante el año, el suministro de biológicos del Ministerio de Salud ha sido irregular. Vale destacar que en el Hospital Universitario Pediátrico Agustín Subillaga solo aplicaron la BCG para calmar a la multitud. Hubo necesidad de elaborar una lista para atender hoy. Uno de estos casos es Elissel Palmera, quien llegó a las 4 y media am y no había cupo, dijo. Cecilia Méndez llegó a las 3 de la mañana al pediátrico de Acarigua y no logró que vacunaran a su niña. La cola era inmensa y luego de las 9 de la mañana la prioridad era los niños de los empleados, sus familiares o amigos, dijo. Maite Juárez, coordinadora de inmunizaciones del UPAS, explica que este martes estaba previsto vacunar a 200 niños y que en esta contingencia aplican solo la vacuna BCG. La asistencia fue masiva y vino mucha gente de Acarigua. Confirma toda la semana que se estará vacunando. Vino demasiada gente, dijo el enfermero José Luis Méndez, en el Ambulatorio Pastor Oropesa en La Claret. Se está colocando la BCG, pentavalente, polio. Trajeron 100 de cada unidad. Ambulatorios del Oeste también indicaban que, bueno, en el Ambulatorio Daniel Camejo Acosta, conocido como el Ambulatorio del Oeste, no fue la excepción. En la madrugada estaba una fila, en su mayoría mujeres con sus niños, sin embargo, no se efectuó la vacunación por falta de genjillas. Lo que molestó a un grupo de madres que tomaron al piso, además de las vacunas, las enviaron tarde, dijo Jessica Brito Afectada. Esto recordemos que fue en materia de salud, debido a que el día de ayer llegaron las vacunas a la entidad laarense y, bueno, los centros de salud se encuentran abarrotados. Nosotros de esta manera hacemos nuestra primera pausa y los invitamos para que sigan conectados por las pantallas de Somos Televisión. Ya regresamos. Diálogo Abierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!